Hola amiguetes, amiguitos y amigasos del Youtube. Continuando con las reseñas de las sagas Pokémon. En esta ocasión hablaré sobre la saga avanzada, siendo la continuación de la saga original. Que contiene 4 temporadas, siendo los viajes en Hoenn y Encanto nuevamente. Comenzando con la temporada Fuerza Máxima, en donde vemos a un Ash más experimentado y con una actitud más segura. Aquí se denota más el crecimiento de Ash como personaje en ese aspecto. Ya que se sentía que había una conexión real con la anterior saga. Aunque también tiene sus momentos cómicos, así que no perdía esa chispa de carisma que lo caracterizaba. Y eso es bueno, ya que tenía un equilibrio estable, aunque se podría decir que es el Ash menos divertido de todos. Pikachu había cambiado desde la primera temporada, por la cual, su personalidad burlesca y pícara, ya no está presente en esta y en futuras sagas. Siendo uno más amigable, y competitivo al igual que su entrenador. Aquí los nuevos amigos y acompañantes de Ash son May y Max. Cada uno teniendo roles diferentes. May por su parte se convirtió en la nueva chica del grupo. Al principio no tenía un objetivo claro, más que solo viajar, pero luego se volvió en una coordinadora Pokémon porque una concursante le motivó con su destreza en un evento que se toparon en su camino. Aunque de por sí, la chica no tiene otros atributos rescatables más allá de su personalidad y de sus Pokémon. Max es como un conocedor Pokémon, pero a veces falla en algunas ocasiones. Pero sobre todo es el mapa del grupo Jejeje. Ya que era el encargado de guiar al equipo a los lugares que tenían que ir, esto gracias al Pokénaf. Sin embargo, su mayor desventaja es que no poseía ningún Pokémon. Brook volvió a unirse a Ash, ya que ocasionalmente se volvieron a encontrar. Como mencioné en la anterior saga, es el personaje más completo de Pokémon, por la cual, su participación es fundamental en la aventura, por saber cocinar y tener conocimiento en la crianza Pokémon. Además de dar consejos al resto del grupo en varias ocasiones. Analicemos a cada uno. May por su parte tiene el rol de ser la chica del grupo y en ser una coordinadora Pokémon. Es muy graciosa, y muy expresiva. En parte tiene una actitud parecida a Ash, por ser muy energéticos y por comer mucho jeje. Se podría decir que es media tonta, por no percatarse de ciertas cosas a primera vista. Sin embargo, vemos que el personaje tiene un desarrollo durante su viaje. Ya que comenzó como una chica que rechazaba a los Pokémon, a amarlos. También por buscar su propio camino al ser una coordinadora Pokémon, convirtiéndola en una entrenadora más competente. Max es el más inútil aquí, ya que Brood podría encargarse del Pokénaf sin problemas. Aunque por su parte, es esencial para el desarrollo de May durante su viaje. Pero bueno, tuvo sus momentos de gracia. Aún así, llega a ser un poco insoportable al tener que depender mucho de él en el inicio, obviamente por ser un niño pequeño, aunque también va desarrollándose en el proceso al tener que seguir su camino como futuro entrenador Pokémon. Brood sigue siendo el mismo. Es el sostén del grupo y es un personaje muy gracioso también. Esta vez el chiste de que le jalen las orejas es por parte de Max. Pero no es tan gracioso como el original. También hay que resaltar a los nuevos villanos. El equipo Aqua y Magma, que son dos organizaciones diferentes. Aquí tuvo su primer encuentro con nuestros protagonistas, y que sorpresivamente aparecen de la nada. Aunque en esta temporada no tuvieron una participación tan sustancial. De todas formas, James, Jessie y Meowth siguen siendo los antagonistas de la serie. Mantienen el mismo carisma y siguen dándonos algunas risas. Incluso dándonos algunas sorpresas por sus acciones tan inesperadas. Como el de defender a sus Pokémon principales y liberarlos por su bien común. Pero hablando en general de la temporada. Pues es gracias a este nuevo inicio, que conocemos los reseteos de Ash y Pikachu jeje. Bueno, particularmente el reseteo de Pikachu, con la excusa de que llegó con una enfermedad a la nueva región y tras unos capítulos después curarlo. Aunque no especifican bien si de verdad bajó su poder, comparado al Pikachu de la anterior temporada. Pero es un incentivo del porque nuevamente Pikachu se veía algo débil. Para después fortalecerse en cada batalla. Además que Ash tuvo la idea de viajar a una nueva región desde cero, dejando sus anteriores Pokémon con el Profesor Oak. Dándole mucha desventaja al inicio, pero en el camino capturó Pokémon muy competentes. Por lo general, esta temporada tuvo que iniciar nuevamente varias cosas para establecer bien esta nueva saga. Mantiene características de la saga original. Las aventuras siguen siendo interesantes, los Pokémon de Ash son carismáticos y sigue la misma fórmula de siempre. Pero agregan el tema de los concursos Pokémon. Cosa que le da más variedad en cada episodio. Ya que no solo le daba atención al protagonista con los gimnasios, sino que también le daban un rol importante a Mei, teniendo que ir a los concursos Pokémon para poder llegar a la Copa Liston. Esta nueva idea le da un aire fresco, aunque le faltaba pulir muchas cosas, ya que en parte era monótono ver cada concurso. Aquí Mei se enfrenta a diferentes coordinadores y al final el que vence gana un listón para llegar al gran festival, que es como una liga Pokémon, pero solo para coordinadores. Cabe resaltar que Mei tiene a su primer rival, Drew, quien es alguien superior a ella y que en futuras ocasiones se enfrentan. En el caso de Ash, no tuvo ningún rival en su paradero. Pero yendo al tema de los gimnasios. Aquí Ash se vio superado en gran parte por los líderes de esta región, sin embargo, ninguno era tan memorable. Bueno, exceptuando al padre de Mei y Max, Brendan, quien tuvo participaciones importantes después. Era el primer líder de gimnasio en encontrarse, pero que no luchó porque no tuvo los Pokémon suficientes para enfrentarse, cosa que le da peso en su enfrentamiento, ya que sabíamos que lo volveríamos a ver, a diferencia del resto. Aquí los Pokémon de Ash son capturados por conexión de amistad, al igual que en Yoto. Lo interesante es que estos Pokémon se volvieron muy competentes en el futuro. Cada Pokémon nuevo tiene una personalidad en particular, aunque el que más resalta es Tricot, al ser alguien muy solitario, cosa que cambió con el tiempo. Bien, con todo esto, la temporada se sostenía con varios episodios de relleno, que seguían la misma fórmula, como el de conocer a cierta persona que necesita ayuda con su Pokémon, el equipo Rocket aparece, los derrotan, y ayudan el problema del entrenador y su Pokémon. Aunque a veces varían los episodios, no es tan cargante como en los viajes Yoto. Siguiendo con la siguiente temporada. Reto máximo. Es la continuación de Fuerza Máxima, en donde seguimos el viaje de Ash y compañía, para conseguir las medallas restantes, de May con sus listones y capturando más Pokémon. El que más resalta de todos los líderes de gimnasio es Norman, quien le dio muchas complicaciones a Ash en su batalla. Y por ser parte de uno de los episodios que más risas me dieron de la saga GG. En esta temporada ocurrieron algunas cosas interesantes. En primero la reaparición de Misty en el equipo. Siendo la primera Pokéchica en reintegrarse al equipo momentáneamente, cosa que se cumpliría después con las demás compañeras de Ash hasta la saga de blanco y negro. La cosa es que Misty fue engañada con un festival de Tollepis, siendo que, al final tuvo que liberar a su recién evolucionado Tollepi, para cuidar de los Tollepis del reino espejismo, creando un momento muy enternecedor. Fueron dos episodios especiales para Misty, cosa que valió la pena para algunos, ya que su personalidad era relacionable con los nuevos acompañantes y sus diálogos eran divertidos de escuchar. El equipo Aqua y Magma vuelven haciendo de las suyas en varios episodios, incluso enfrentándose a Ash y compañía. Mayormente solo están para averiguar de los Pokémon legendarios, Groudon y Kyogre. La siguiente temporada fue Batalla Avanzada. La continuación de Reto Máximo. Aquí seguimos con los viajes de Ash y compañía. Ash completando las últimas medallas y Mei con los últimos listones. Siendo la temporada en donde entregaba dos eventos grandes como el Grand Festival y la Liga Pokémon, que lo hablaremos después. Antes de eso, la temporada expone el enfrentamiento final contra el equipo Magma y Aqua. Ambos bandos tenían el Pokémon que quería el otro, por la cual comienza una discusión. Al final, todo se viene abajo, teniendo a Groudon y Kyogre en un enfrentamiento caótico. Aquí vemos el regreso de Lance de la anterior saga y ayuda a detener el enfrentamiento. Al final tanto el equipo Magma y Aqua se desenvuelven de la nada. Terminando con una gran decepción de parte de estos grupos criminales. Después de ello, vuelven a conseguir sus objetivos. Mei se encuentra con un nuevo rival. Harley, quien la mayoría lo conocemos por su actitud muy afeminada, por no decir otra cosa. Y que trata de humillar a Mei por cosas muy irrelevantes que le ofendió de parte de ella. Aunque bueno, con Mei se viene el Grand Festival, al ya haber completado los cinco listones y al superar las preliminares y ganar a algunos coordinadores, incluso a Harley. Pero pierde contra Drew, quien pierde contra Roberto en el siguiente enfrentamiento. Este siendo un reflejo muy positivo tanto para Drew y Mei. Y que, aun haber ganado la Copa Liston, no se pone límites y sigue entrenando para mejorar cada día. En fin, después de que Mei llegara a los ocho mejores y que terminara el Grand Festival. Ash continúa para llegar a la liga Pokémon de la región, al ya tener todas las medallas. Aquí Ash se puso el reto de solo usar a sus Pokémon de Joen, siendo una desventaja considerable al no tener una variedad de Pokémon. Sin embargo, ganó todos sus enfrentamientos, incluso contra su amigo y rival Morrison. quien tiene casi el efecto de Richie, que se hicieron amigos durante la liga Pokémon, cosa que me recordó un poco al mostrarnos su amistad con Ash. La verdad que las batallas no me parecieron tan atractivas, esperaba más de ellas. Llega a ser algo parecido a la primera temporada, en donde los primeros rivales eran personajes desconocidos. El de Morrison fue algo nuevo, ya que el enfrentamiento con él fue algo sentimental. Siendo el más afectado el mismo Morrison al no querer enfrentarse a su amigo. Ahora, hablando de Tyson, fue el Richie de esta temporada. Ash lo había conocido un poco antes del inicio de la liga y él fue quien derrotó a Ash, dejándolo entre los ocho mejores. Aunque Tyson fue demasiado plano, sin resaltar mucho de él además de ser un entrenador capaz, en ser un poco mayor a Ash, y su Meowth con botas jeje. Al terminar la liga, Ash y compañía se separan y cada uno vuelve a su respectivo hogar. Aunque no fue una despedida tan melancólica como el anterior, pero bueno, todos sabemos que no es la definitiva. Ash al llegar a Kanto, y cruzando por Ciudad Viridian se encuentra con Scott, quien junto con Agatha, uno de los miembros del alto mando, invitan a Ash para participar en la batalla de la frontera. Siendo Agatha quien muestra el potencial de Ash en su batalla. Es de las pocas veces en donde veremos que Ash se reencuentra a un gimnasio que ya había pisado, porque el lugar del enfrentamiento fue el mismo gimnasio de Ciudad Viridian, que recordemos que fue destruido en la primera temporada por Jesse, James y Meowth. Aquí nos dice que lo habían reconstruido y que esperaban al nuevo líder de gimnasio, ya que el anterior desapareció, este siendo Giovanni, el anterior líder del gimnasio. Al final Ash acepta el reto, mostrándole a Scott lo que debe hacer para pasar la prueba. Hay siete estaciones de batalla regidos por un cerebro de la frontera, cada uno tiene un poder similar al de uno de los del alto mando. Sin embargo, al final debe enfrentarse al Ash de la frontera para completar la prueba. Después vuelve a Pueblo Paleta, reencontrándose con Misty, el profesor Oak, Tracy y su madre. Pero sorpresivamente se reencuentran con Max, May, el profesor Birch y a Brooke. Nuevamente se restablece el grupo de Ash, Brooke, May y Max para ir a los frentes de batalla. Acompañados momentáneamente por Misty. Y ella vuelve a su gimnasio. Ash y compañía van al primer frente de batalla que es contra Noland. Lo interesante aquí es que Ash reutiliza a Charizard para enfrentarse contra Articuno de Noland, que no es de él en sí, pero le ayuda en la batalla. Demostrando una batalla muy intensa uno contra uno, siendo Ash el ganador. Aquí demostrando el nivel de dificultad que mostraban los Pokémon de estos cerebros de la frontera. Curiosamente, en Canto también hay otro gran festival y concursos Pokémon, por la cual May se motiva nuevamente para participar, encontrándose con sus viejos rivales. Y así comienza la nueva aventura de Ash, dándonos una probada de lo que sería en los siguientes enfrentamientos. La última temporada fue la batalla de la frontera. Aquí vemos a Ash y compañía con sus objetivos respectivos. Ash cumpliendo cada reto de los frentes de batalla. Y May consiguiendo los listones restantes para llegar al gran festival. En esta batalla de la frontera, Ash al fin usa a todos sus Pokémon de su repertorio para poder enfrentarse a cada cerebro de la frontera, cosa que le da variedad en cada batalla. Sinceramente, en esta aventura se ven mucho de las mejores batallas de todo el anime, y cada cerebro de la frontera tienen una personalidad en particular que resaltan mucho en sí. Muchos de ellos dándole muchos problemas a Ash. Aunque bueno, tampoco podemos olvidar el gran festival de May, que en esta ocasión llegó lejos, aunque no lo suficiente, llegando solo entre los 4 mejores. La verdad que el gran festival estuvo un poco mejor que el anterior, teniendo más dinamismo, pero aún no logra sorprenderme la idea. Aunque algunas habilidades de los oponentes y de la misma May, son muy buenos. Ahora con el caso de Ash, pues al final llega a la batalla contra el Ash de la frontera. Sin dudas fue el oponente más difícil de Ash, teniendo que reunir a sus Pokémon veteranos de la primera temporada. Aquí Pikachu, Bulbasaur y Squirrel se lucieron en más de una ocasión. Pero Charizard no. Aunque bueno, al final ganaron, y tuvo la opción de ser un cerebro de la frontera. Dándole un trabajo sostenible, pero al final lo reservó, porque quería seguir viajando. Marcando este evento como uno muy importante en la historia del anime, siendo el incentivo para un posible final del protagonista. Claro, el viaje de Ash pudo acabar aquí, pero le dio más importancia al de viajar a nuevos lugares. Con todos los cabos sueltos ya concluidos, Ash y compañía se comienzan a despedir, sin antes, tener un breve enfrentamiento de concurso Pokémon entre Ash y May. Como muchos dicen, este fue como un enfrentamiento entre alumno y maestro, ya que anteriormente Ash fue como un mentor para May al ser alguien más experimentado, aunque no es que le dieran tanto enfoque en ese punto. Bueno, al final ambos quedan empatados y comparten el listón que ganaron. Ash se despide de May y Max, teniendo problemas con este último al no querer separarse de Ash y Brute de nuevo. Aunque al final se dan la promesa de volverse a ver en un futuro, convirtiéndose en un gran entrenador Pokémon. Esta despedida estuvo un poco más intensa, pero no tuvo el mismo impacto emocional que el anterior. Ash se despide de nuevo de Brook, llegando a Kanto en donde estaba Gary, que se reencuentra con Ash para enfrentarse en una batalla Pokémon con un Pokémon de una nueva región. Al final Gary gana, y este le dice que hay una nueva región en donde está investigando, por la cual Ash viajará a Sino. Y así concluye la saga avanzada. En conclusión, reto máximo, fuerza máxima y batalla avanzada. Fueron temporadas que dieron paso a una nueva región, un nuevo ambiente por explorar y nuevos Pokémon por ver. La nueva Pokéchica era May, con una personalidad agradable a primera vista, pero con algunos problemas por resolver, cosa que desarrollaron poco a poco en esta serie. En mi opinión, es mejor que Misty, al tener un motivo más sólido y un mejor desarrollo como personaje. Gracias a ella, se introdujo los concursos Pokémon. Que no parecieron muy emocionantes, la verdad que le faltaba un poco más de emoción, incluso los eventos eran algo olvidables. La idea está bien, pero se pudo pulir más en esta saga. Max pues es un personaje que no sirvió de mucho, más que solo ser el jala orejas de Brook y ser el mapa, pero de ahí no hay mucho que rescatar. Y claro, Brook siguió siendo un personaje muy importante en esta saga. Las nuevas organizaciones, equipo Aqua y Magma fueron decepcionantes. Ya que a pesar de que tuvieron peso en varios capítulos, al final no tuvieron un momento memorable, ni siquiera se sabe si se disolvieron o los capturaron. Fueron villanos muy desperdiciados la verdad. Esta Liga Pokémon perdió un poco de su chispa que tuvo en la Liga Ayoto. Algunos enfrentamientos eran aburridos y otros olvidables. El que más valía la pena era el de Tyson y el de Morrison, de ahí el resto dejan mucho que desear. Otra cosa es que Ash tuvo la gran idea de solo usar a sus Pokémon de esta región, cosa que no me gustó, ya que se sintió monótono cada batalla con los mismos Pokémon. Prácticamente limitaron muchas cosas en este evento, que lo hicieron frustrante. Joen tuvo varios problemas, tuvo momentos aburridos y monótonos, que no debería pasar nuevamente, ya que en la última temporada de Yoto habían mejorado el ritmo. Pero la temporada de la batalla de la frontera y parte de batalla avanzada, recompensa a todo lo que le faltaba en la Liga de Joven. Batallas intensas, estratégicas y emocionantes. Cada enfrentamiento de cada frente de batalla fue muy buena, cabe resaltar varias de ellas como el enfrentamiento de Articuno contra Charizard, o el equipo original contra los Pokémon de Brandón. No puedo decir lo mismo del gran festival, aunque mejoraron un poco con el desenvolvimiento de los Pokémon y sus habilidades, aún le faltaba mucho por pulir. Fue bueno también ver nuevas zonas de canto. La esencia de la aventura fue genial, conociendo incluso Pokémon de la región de Sinnoh. Su ritmo era mucho mejor, dejando poco relleno y centrándose más en los objetivos. Sin dudas fueron más dinámicas y poco cargantes que Joen. La batalla de la frontera mejoró muchos puntos de las anteriores temporadas. Digamos que van por igual style la anterior saga. Y eso ha sido todo. Esperen la reseña de la saga Diamante y Perla muy pronto. Así que nos vemos hasta un próximo video. No matter what we go through, I'll forever cherish meeting you. I'll forever cherish meeting you. Full of courage and exhilaration, we're excited, ready to go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!